¡Suscríbete al canal! Derecha 5 más Asar, seguida de izquierda 6, Asar 20. Derecha 6 más Asar, 25. Frenando izquierda 5, Asar 20. Frenando derecha 5, Asar seguida. Cae izquierda 2, dejar. Derecha 5, Asar 25. Derecha izquierda 6, seguida de derecha 6. Muy seguida para izquierda 5, dejar. 50. Por dentro, resante en derecha 6, 25. Derecha 6, Asar seguida de izquierda 6, Asar 25. Derecha 5 más Fin 20, frenando poco. Derecha 5, Asar poco, seguida de izquierda 5 más dejar poco, 50. Derecha 6, Fin 50, frenando. Frenando, resante para izquierda, muy seguido de derecha 4, Asar muy seguido. De izquierda 4, menos Asar, seguido de derecha 4, dejar 20. Izquierda 5 más, por dentro 20. Izquierda por dentro 25. Izquierda 6, por dentro 25. Frenando poco, resante izquierda 6, Fin 20, frenando. Cae antes, árbol izquierda 4, menos Asar 15. Frenando mucho, derecha 2, Asar 20. Izquierda 4 más, corta, Asar 20. Frenando, derecha 3 más, Asar mucho, seguida de izquierda 3 más, Fin 25. Izquierda 4 más, Asar muy seguida, para derecha 4, Fin 50. Derecha 5, Asar frenando, muy seguida de izquierda 4 más, Asar 15. Frenando, derecha 4, menos Asar mucho, seguida de izquierda 3, Asar mucho, muy seguida de derecha 3, menos Asar. Seguida de izquierda 3 más, dejar volver, 50. Derecha 4 más, ojo no morder, para izquierda 5 más, para derecha 6, dejar 50. Derecha izquierda, Asar 25. Frenando mucho, cruce derecha 3, dejar volver, 50. Izquierda 4, para derecha, para izquierda 5, Asar. Derecha 5, Asar poco. Derecha 5, por dentro 50. Izquierda 5, menos desde primer árbol, dejar 20. Izquierda 5, Fin 50. Frenando mucho, cruce izquierda 2, bien. Frenando, mal, arrasante derecha 4, Asar seguida de izquierda 4, ojo se estrecha. Izquierda, Asar 20. Derecha 4, media, Asar 15. Izquierda 5, para derecha 5, Asar 25. Izquierda 5, Asar seguida de derecha 5, Asar 15. Seguida de frenando, poco izquierda 4, Asar poco. Derecha 5, Fin 50. Derecha 50. Frenando, cruce, ojo sucio izquierda 3, Fin 25. Izquierda 5, Asar 20. Ojo sucio y rasante en derecha 5, media, dejar 25. Frenando, ojo mi sucio derecha 4, dejar. Cruce en derecha 5, 50. Izquierda 5, Asar seguida. Se cierra muy tarde, árbol derecha 3. Seguida de izquierda 3, dejar. Derecha 6, para izquierda 5, Asar 20. Rasante en izquierda 6, Asar 15. Frenando, derecha 2, dejar. Seguida de izquierda 6, Fin 20. Derecha 6, por dentro. Derecha por dentro, 25. Derecha 6, Asar 20. Cae izquierda 5, dejar. Para derecha 6, 20. Frenando izquierda 4, más Fin 25. Izquierda 6, Asar mucho. Frenando muy seguida, de frenando. Derecha 4, menos ojo no morder, Asar 20. Izquierda 5, Asar ojo, gravilla seguida. Decae árbol, derecha 4, más Asar. Izquierda 5, dejar 50. Izquierda 6, para derecha 6, Asar 20. Izquierda 5, más muy seguida. De derecha 5, más Fin 20. Derecha 6, Fin 20. Derecha 5, Asar mucho seguida. Decae muy tarde, Portilla sucia. Izquierda 4, más. Derecha 5, Fin 20. Derecha 5, por dentro, media, Asar. Izquierda 5, por dentro, media, dejar. Derecha 6, Asar. Por dentro, derecha 5, más Fin 100. Izquierda 6, Fin 50. Izquierda 5, Asar muy seguida. De derecha 5, Asar. Seguida de izquierda 5, dejar 20. Derecha izquierda 6, 20. Derecha 5, más. Por dentro, media, dejar. Seguida de izquierda 6, larga. Por dentro, Asar. Derecha izquierda 6. Derecha 6, Fin. Derecha 5, Jobote. Asar. Izquierda 5, Asar. Derecha 5, dejar 50. Derecha 5, media tarde. En camino, 50. Izquierda 5, dejar 20. Venga, hombre. Frenando izquierda 2, fin. Ojo, grabilla sucia, 50. Izquierda 6, Asar. 25. Sigue. Derecha 5, Asar 20. Sigue. Frenando poco, izquierda 4, más. Mas Asar muy seguida. De derecha 5, Asar. Seguida de frenando izquierda. 4, más Fin 20. Izquierda 6, Asar mucho frenando. Muy seguida de frenando. Derecha 3, más Fin 50. Frenando izquierda 3, menos. Asar, Ojo, grabilla. Derecha 4, Asar 20. Izquierda 6, Asar mucho frenando. Muy seguida de derecha 3, Asar mucho. Para izquierda 4, Fin 50. Derecha 5, dejar 25. Frenando derecha 4, más. Dejar morder poco. Rasante en derecha 5, Asar 25. Frenando izquierda 4, Fin 25. Frenando izquierda 3, más Asar mucho. Seguida de derecha 3, más Asar. Seguida. Deca y vaya izquierda 3, Asar mucho. Muy seguida de derecha 3, Asar. Izquierda 3, más poco tarde. Asar mucho. Muy seguida de derecha 3, Asar 15. Izquierda 3, larga. Asar, Ojo, poco sucia. Seguida de derecha 3, Asar 20. 20. Cae desde segundo, poste izquierda 4, Fin 20. Izquierda 4, más Asar 15. Cruce, derecha 5, Asar. Frenando izquierda 4, Asar. Derecha 4, dejar 20. Cruce, derecha 1. Izquierda 4, Asar 20. Derecha 4, más Asar. Seguida de frenando izquierda 3, Asar mucho. Ojo, gravilla. Seguida de frenando derecha 3, Asar ojo, gravilla. Seguida de izquierda 4, más ojo, gravilla. Dejar. Izquierda 4, menos Asar mucho. Muy seguida de frenando derecha 3, dejar 25. Derecha 6, Asar mucho. Frenando muy seguida de frenando izquierda 3, menos dejar. Izquierda 6, dejar. Derecha 6, Fin 20, frenando. Frenando derecha 3, Asar ojo, gravilla 20. Izquierda 3, Asar mucho. Ojo, patina muy seguida de derecha 3, más ojo, patina. Seguida de izquierda 3, dejar poco. Ojo, patina. Seguida de derecha 6, Asar. Izquierda 5, más ojo, más Asar. Izquierda 5, más fondo, Asar 50. Derecha 5, más fin ojo, no morder, 50. Frenando mucho, derecha 3, Fin 20. Derecha 4, más ojo, Skinder. Derecha 4, más dejar, 20. Izquierda 5, Fin 25. 5, frenando izquierda 2, ojo patina, se cierra, 20, derecha 5, 5, 15, frenando derecha 4, más ojo no morder, Sassar, 20, izquierda 5, Sassar poco, para derecha 5, para izquierda 6, 15, frenando poco, frenando poco derecha 5, Sassar 25, ojo patina, frenando mucho, izquierda 2, 25, izquierda 5, 50, frenando mucho, izquierda 3, más dejar volver, 50, derecha 4, Sassar mucho, muy seguida, de izquierda 4, menos Sassar, 50, derecha 4, más, derecha 4, más corta, fin 50, rasante fondo por medio, meta. ¿Qué? ¿Cómo te viste? Buah, me vi más rápido que antes, tío. Sí, sí.